El equipo Alianza Petroleras se enfrenta este 5 de septiembre al Club Boyacá Chicó, esto por la fecha 1 de la Liga Betplay, partido que estuvo aplazado a petición de ambos planteles. Bueno, es un equipo ordenado, agresivo, es un equipo que tiene jugadores rápidos por las bandas, que genera una buena densidad defensiva, yo creo que son las principales herramientas que hemos analizado de ellos, y bueno, vamos a buscar ser un equipo propositivo, colectivo, que tenga mucho la pelota y que ataque por bandas, por carriles interiores, para aprovechar los espacios que podamos crearles. El oficio con la pelota, buscar los espacios donde vamos a atacar, crear esos espacios, ocuparlos y aprovecharlos, para después llegar a finalizar. Y en segundo lugar, estar muy atento a los lanzamientos, al juego aéreo defensivo, a la toma de rebotes, y a reiniciar nuestro juego. El equipo Aurinegro llega a este partido, ubicado en la casilla número 9 de la tabla, con 11 puntos, mientras que su rival llega en la posición número 17, con 8 puntos. El partido del día martes con Chicó va a ser un partido de una final para nosotros, va a ser un lindo compromiso, y Dios quiera que podamos sumar esos 3 puntos para volver a estar entre los 8, que es el anhelo de todos los clubes y los jugadores, está siempre en las finales. Creemos que es un factor fundamental para así sacar un resultado adelante, ya que es un rival directo como Chicó, Buen equipo, se plantea bien, pero estamos preparados para cualquier circunstancia que se presente. Sabemos que Chicó es un buen equipo, cuando hacen la línea de 5 se forma muy bien, manejar la pelota de la balada, tratar de desgastarlo y así romper línea. El partido se discutirá en el estadio de Anel Villa Zapata a las 8.10 de la noche. Las entradas están disponibles y la máquina amarilla espera el apoyo de su afición para seguir ganando del local.